Ah, sí, pues ahí les va. ¿De qué te arrepientes? Oh, bueno, pues como todos, de muchas cosas en la vida. Por ejemplo, en el gobierno, hablando del gobierno, ¿el común? El común, sí, me arrepiento, no tuve otra oportunidad, me duele en el alma, claro que me arrepiento. ¿Ese fue un error haberlo? Verme forzado, verme visto forzado a hacerlo, claro que me arrepiento, mucho me arrepiento. No lo volverías a hacer, entonces, no lo probarías. Pero te dijeron, ¿no? Mucha gente te dijo, no lo probarías. Sí, sí, me lo dijo, pero volvemos a lo mismo. Decía yo, ¿qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo mejor para él? Porque lo habíamos, o sea, ese tema ya se había quitado, la deuda y el Estado estaba pasando por momentos financieros muy difíciles. Pero no, bueno, sí me arrepiento. Aún con que mi racionamiento fue tratar de hacerlo mejor para el Estado, ahorita ya con el tiempo, sí, sí me arrepiento. Si pudieras regresar el tiempo, ¿qué harías diferente como gobernador? Como te digo, a lo mejor no ser tan abierto o iluso en creer en tanto en cuanto a que las, entrarle a resolver a las grandes obras es lo mejor políticamente. ¿O permisivo, Guillermo? Permisivo puede ser. La verdad es que sí lo pudieras poner ahí en ese calificativo. Por ejemplo, ¿tú le puedes hablar a la Contralora del Estado? ¿No? Que estuvo conmigo, a Lupita, que yo respeto muchísimo, es una profesional en su oficio. Si algún día yo le dije que hiciera tal cual cosa, ya tenía total libertad en hacerlo, total libertad en hacerlo. Cuando otros gobernadores, por ejemplo, lo vemos en la pasada, ponen a su Contralora a modo, cierran todo, no te vas a enterar qué está pasando ahí con sus funcionarios, al contrario. Ni te vas a dar cuenta en el ISAF hasta que presenten la cuenta pública y ya tuvieron oportunidad de revisarlo. Yo no, yo lo transparenté. Y las acusaciones de moches que hubo, fiscales, se mencionó a gente de tu familia, incluso que participaron. ¿Recuerdas hace nueve años una entrevista que hicimos? ¿Qué contestas de eso? Pues todas las ganaron, ¿no? O sea, la verdad fue algo que lo utilizaron. Moches por obra, que subió la cuota de 10 a 30%. No, pues me está hablando de los fiscales. De los fiscales, todas las ganaron. Sí, pero no de lo otro. Es que dices, ¿la Contraloría cómo trabajó? ¿Qué contestas ahora, nueve años después? Yo te pregunté, oye, se acusa de que hay una... Se piden moches del 30%. Mira, yo no me quiero poner una manta de santo, ni de mucho menos, ni me queda, ni nadie, ni nadie. Los que están viendo la creen. Pues tú voy a decir que siempre lo he escuchado eso. Todos los gobiernos lo he escuchado. Los gobiernos locales, federales, estatales. Tú piensas en corrupción y piensas en un político. En cualquiera. O sea, la sociedad lo tiene muy claro. Entonces, este... Pues por supuesto que se ha escuchado eso y se ha escuchado. Y más cuando tú tienes la responsabilidad de gobernar un gran estado como el nuestro, ¿no? Pero sí las cobraron entonces en tu gobierno. No, por nada. Yo no me di cuenta nunca de eso, ni tampoco lo vi. Pero sí lo escuché muchas veces, pues. Y te ponías a ver. Es más, yo creo que no hay ninguno de todas esas denuncias que sea por eso, pues. Inclusive, pues hay casos muy resonados de algunos funcionarios que lo demostraron a pie, a flor de piel, que fueron inventados. Pues ningún funcionario tuyo dice esto, Sánchez. No, no, yo no te dije eso. Yo no sé nada de eso. Y si hubiera sabido, lo hubiera parado. Pero te puedo decir que ahorita, con el tiempo, ninguno ha sido acusado y ha llegado culpable en ese tema. Y yo tengo que respetar la presunción de inocencia y tengo que respetar la... Porque yo sé lo que es eso. Yo tengo que respetar la intimidad de su familia. Porque si tú estás nomás diciendo que porque la gente dijo y esto, estás dañando familias, estás dañando niños, estás dañando toda una generación. Yo no me voy a atrever a decirlo. Eso. ¿Tendría algo por qué pedir perdón, Guillermo Padrés? No, por mucho en la vida. Pues yo creo que todos tenemos mucho por qué pedir perdón. Me hubiera gustado dar muchos mejores resultados, independientemente de los que yo te pueda estar presumiendo ahorita. Me hubiera gustado no verme peleado con los yaquis, no verme peleado con Peña. Me hubiera gustado, obviamente, no verme peleado con Claudia Pavlovich. No verme peleado con la CTM. Me hubiera encantado y me hubiera encantado no verme peleado con comerciantes y todos que vendían sus uniformes escolares. Me hubiera encantado volver el tiempo y poder haber encontrado esas formas. Pero en aquel momento, en las formas en las que había, pues eso me tocó lidiar. O sea, hacer proyectos tan trascendentales en el estado de Sonora fue muy pesado. Como, por ejemplo, el gasoducto que va al sur del estado. O sea, imagínate, nosotros lo dejamos andando en Cajeme. Llega el nuevo gobierno y se lo cierra. Nosotros nos comprometimos a hacer la presa Pilares y la dejamos caminando en los años y ya está funcionando. O sea, lo que te quiero decir es que cuando uno tiene una visión estadística a largo plazo y se determina hacer las cosas, pues las hace. Y otros gobiernos que nomás les gusta flotar, pues sí, y no se vale. Mi gobierno, Guillermo Padrés, ¿ya perdonó? Tengo rencores muy fuertes en mi corazón, claro que sí. Pues si me hicieron mucho daño. ¿Contra quién? Peña, me dijiste. Tengo contra Claudia Palovici, tengo rencor. Tengo contra Peña y muchos de sus funcionarios. Y muchos de los funcionarios de Claudia que no te los voy a mencionar, pero por supuesto que tengo rencor. Y le tengo rencor, y a ese sí lo voy a mencionar, a tres personas de Peña Nieto muy fuerte. A cuatro. ¿Quién? Osorio Chong. Me amenazó y me cumplieron la amenaza. Me hizo mucho daño a mí y a mi familia. David Corenfeld tuvo mucho que ver en querer cerrar el acueducto, ensañado en Mañara Sonora. Y luego tuvo que salir él, lo corrieron por hacer uso de recursos públicos. Este, un personaje en PGR que él fue el que integró los expedientes violando todos los derechos habidos y por haber de cualquier persona. Crisógono Díaz, alias El Quicho, que mira el tiempo, da la razón, ahorita está acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada y está prófugo de la ley. Este, Videgaray, fue todo un personaje, este Videgaray, no, 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 muy duro con Sonora. Era una persona muy prepotente, una persona que nos hizo mucho daño y la verdad que fue parte de los actores. Nunca se le pudo olvidar, pues, su camiseta de coordinador de campaña del PRI a secretario de Hacienda, ¿no? Y aún cuando se fue de ahí. ¿Qué te hizo, Videgaray? ¿Qué hizo? Porque el locado se... Nos quitó muchos recursos al Estado. La verdad que le limitó muchos recursos que le correspondían al Estado, nada más porque no quería, nada más por dañar políticamente al gobernador en turno. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene el enfrentamiento? El 2012, de cuando vino la campaña presidencial, recuerdo que hubo un evento en Cajeme y ustedes operaron el PAN para que no llegaran camiones con Enrique Peña Nieto. Y tú llamaste en un discurso el Copetón Borré o algo así, no recuerdo. Es decir, de ahí viene el enfrentamiento. De ahí viene el... ¿Ese evento fue el detonante? Sí, y me acusó en aquel entonces de que yo no había dado permiso a los camiones urbanos que fueran a llevar a gente a su meeting. Y es cierto, no lo permití. ¿Lo aceptas? Sí, lo acepto. ¿Y por qué? ¿No querías que llegara el detonante? No quería que el gobierno ni nadie del gobierno interviniera en las campañas políticas. Y él estaba acostumbrado a que el gobierno le cediera todo. La verdad que lo cerré. No lo dejé que lo usaran. Ninguno candidato. Que no usaran los camiones. Sí, que no usaran el transporte público. O sea, concesiones del Estado a favor de un candidato u otro. En este caso, ni del PAN tampoco, ni para Josefina Vázquez Mota en ese momento. Nada, yo no lo permití. Entonces, ¿eso no le gustó? ¿Y de ahí generó rencor de él hacia ti entonces? Mucho, pero aparte, acuérdate que Sonora, Guillermo Padre, se empieza a agarrar cierto... Es parte de todo. Por lo que te digo, es un tema político de abuso de poder. Que no se nos olvide eso. Cuando nosotros llegamos aquí al gobierno del Estado, muchos de los panistas, pues la verdad nos hicimos muy buenos para las campañas. Y muchos panistas de aquí del Estado tuvieron que ir y fueron llamados del partido. No estoy hablando de funcionarios, estoy hablando de muchos otros panistas. Estaban dentro de la estructura del PAN. ¿Fueron a operar otros estados? Sí. Ganamos Sinaloa, ganamos Baja California Sur, estuvimos en Chihuahua, estuvimos en muchos otros estados. Como PAN, no te estoy diciendo yo, no andaba ahí, no andaba... Pero obviamente ellos decían... ¿No operabas tú? Porque hasta tenías la fama de ser el estratega militar del PAN. A lo mejor daba opiniones, sinceramente, porque le entiendo a eso. Bueno, ¿se desviaron recursos de Sonora esas campañas? No, de ninguna manera. Ni nunca hemos sido acusados de eso. Eso fue otro tema. Ese fue un tema de partido, por eso te dije con mucho cuidado. No eran funcionarios, pero eran panistas que sabían cómo operar campañas. Y obviamente en el momento en que uno podía, pues los asesoraba. Entonces todo eso fue retumbando en todo el Estado. ¡Ah, qué la fregada! Padres ya andan en Michoacán, padres andan en Veracruz, padres andan en Coahuila, padres andan en Baja Azura. Ya nos ganó Sinaloa. Y obviamente ellos como priistas y yo como panista, pues empezamos a tener cierto recelo y rencor. Pues en donde quiera nos encontrábamos, pues, ¿no? Entonces, por supuesto que ya había ese corajito, pues, ¿no? Ya había ese pleito entre nosotros, pues, ¿no? Priistas contra panistas. Claro, pues. Y el grupo de Peña Nieto. Por supuesto, pues. Porque ellos eran los que ya tenían el poder, pues, ¿no? Y después, ¿qué va a venir, Guillermo? Porque dices, tengo rencor contra ellos, contra Villegaray, con los que mencionaste, con Claudia mencionaste. ¿Te vas a vengar? No, la venganza no es buena. Pero sí, obviamente, voy a actuar en consecuencia para que no vuelva a suceder lo que te estoy diciendo. Este, no podemos permitir que haya una política pública, o sea, un tema político que se vaya a judicializar. Pero tampoco podemos permitir que haya abuso de poder, utilizar los órganos del Estado para corretear y encarcelar adversarios políticos, ni tampoco que haya atribuciones indebidas de funciones. No lo podemos permitir. Entonces, en ese ánimo, obviamente, yo haré lo correspondiente en cuanto a lo que, a que se castigue eso y que tampoco se vuelva a dar. Lo insisto, porque ¿a dónde vamos a dar en nuestro país? O sea, ¿todo el mundo nos vamos a querer echarle a la cárcel unos a los otros? O sea, nomás porque, por temas políticos. ¿Cómo sanaría, Guillermo Padres, ese rencor? Dando esa lucha y, obviamente, no permitiendo que se vuelva a dar. ¿Tú no te defendiste legalmente contra funcionarios periodistas desde el año pasado? ¿Que si yo no me defendí? Sí. Por supuesto, pues, si todas mis acusaciones eran directamente de ellos. Me defendí, por supuesto, ante los tribunales y di la cara, di la cara a la sociedad. La sociedad pedía que Guillermo Padres, transparente, y diga qué pasó, todo lo que tú dices. La sociedad decía que Guillermo Padres dé cuentas. Está bien, yo doy cuentas. Me presenté y he dado cuentas. Y cuentas muy claras en cuanto a mi patrimonio personal y en cuanto a los resultados de mi gobierno. He sido muy claro. He sido muy claro. Y lo he hecho. Con el dolor de mi alma, por supuesto. Yo creo que nadie, muy poca gente sabe lo que es estar en la cárcel para demostrar tu inocencia. Y muy poca gente sabe lo que es que te lastimen y que también encarcelen a lo que tú más quieres, que es un hijo. Entonces, si alguien ha hecho el esfuerzo de transparentar las cosas y defenderse de los adversarios políticos, he sido yo y mi familia. Lo hemos pagado. Lo querían ver, aquí estoy. Y aquí estoy de frente todavía, luchando por lo que yo creo y defendiendo lo que me corresponde defender, que no es cierto de muchas de las cosas que dijeron. Y lo voy a seguir haciendo donde me pare. Después de entregar el poder, el 14 de septiembre del 2015, ¿tú creíste que ibas a ir a la cárcel? ¿Te viste en la cárcel? Yo me vi en la cárcel cuando me amenazó Osorio y que se me vino el mundo encima. ¿Desde ese entonces? Por supuesto, porque ¿qué quiere decir eso, las consecuencias, atente a las consecuencias de no hacerle caso al presidente de la república? ¿Qué quiere decir? ¿Tú crees que en mi mente no pasaba? Que veía los reportajes como decían mentira tras mentira de mi parte, o sea, de mi persona. Mentira de mentira tras mentira de mi persona. Ya veía yo que empezaban a hacer acusaciones sin fundamento. Por supuesto que lo vi ahí, por supuesto que lo fui viendo en las diferentes acciones de mi gobierno. Y el día que remata la idea en mi mente y me estremece en mi corazón, fue el día que me le enfrenté al presidente por la irresponsable manejo del río de Sonora, la contaminación del río de Sonora. Donde lo denuncié públicamente a sus funcionarios públicos que no hicieron lo necesario tanto para prevenir como para atender el desastre del río de Sonora. Y fue el único gobernador en el estado que le puso un desplegado al presidente de la república reclamándole su ineficiencia en el tema. Y de los delegados. De los delegados y de todos sus funcionarios que llegaron aquí queriendo salvar al mundo y no hicieron nada. O sea, esa fue la gota que remolvaste. Ahí ya me di cuenta que yo ya no tenía salvación. Y está muy claro, esto fue en agosto del 2014. Septiembre, octubre, noviembre me ponen la denuncia. Cuando ellos andaban queriendo salvar cara ahí de que hacían y no hacían en el río de Sonora. Que nos sacaron al gobierno del estado que ellos estaban haciendo. Me ponen la denuncia. Y yo no me di cuenta hasta dos años después. Porque no tuvieron ni la cortesía de decirme... ¿Por qué te denunciaron? Los delitos que te decía. ¿El cual fue? ¿Pero uno? ¿Por los cinco? El primero que no. El primero que pusieron fue defraudación fiscal y lavado de dinero. Eso nos dimos cuenta cuando yo ya me entrego. Porque antes de entregarme nada de información. Imagínate que de repente te sale una orden de prensión y tú ni sabes. Ni te dieron oportunidad de defenderte. Ni te dijeron, oye, ven a presentar esto o esto. No te das cuenta de nada. Y yo iba a la fiscalía y les decía, aquí estoy. ¿Hay algo en mi contra? No, no hay. Metían paros y mentían y decían, no, no hay. Yo me les presentaba. Yo iba y tocaba a la procuraduría en aquel entonces y les decía, aquí estoy. ¿Qué hay? Nada, nada, nada. Y de repente, pum, hijo de la fregada. Orden de aprehensión. O sea, yo nunca me escondí. Yo di la cara. Pero ellos usando los poderes del Estado precisamente para dañar a la oposición, pues te ocultan todo. Hasta que primero te echo a la cárcel y luego te digo de qué fregados te acuso. ¿Por qué te entregaste? Porque no está en mí andar, no enfrentar mis problemas. Porque a mí me quedaba muy claro que la gente quería saber, querían que yo acudiera y demostrara todas las acusaciones y las aclarara todas las acusaciones. Y por qué yo no podría ver a mis hijos a los ojos y decirles, su papá es un collón y anda corriendo. Su papá enfrenta la situación y ustedes enfrenten todos sus problemas. Los problemas no se van a acabar por ignorarnos. Se van a solucionar enfrentándolos. Y yo no tengo por qué andar corriendo. Pues sí, ¿por qué voy a andar corriendo? Yo me entregué voluntariamente para decir, aquí estoy. A ver, ¿qué te me acusas? Y ahí es cuando me doy cuenta. Ahí es cuando me doy cuenta. ¿No te arrepientes de haberte entregado? Sí me arrepiento. Porque ahí hubo un acto muy cobarde. Que fue donde agarraron a mi hijo. Mi hijo me iba en la defensa. Mi hijo iba acompañando a su papá. Yo estaba haciendo lo correcto de irme a entregar. Y ahí, cobardemente, la PGR inventa otras acusaciones y le saca una orden de aprehensión a mi hijo. Porque después me entero que estaban viendo ellos cuando me estaba entregando, porque fui primero con Ciro Gómez Leyo. Y ellos estaban diciendo, ah, nos está retando el gobernador. Ah, sí. Pues ahí les va. Yo me enteré eso. Así fue en la oficina del procurador, sentados. Ah, nos está retando. Pues a dónde le pegamos, a dónde más le duele. Agarran a su hijo. O sea, ¿lo vieron como burla o que te habías entregado? ¿Te andaban buscando? Lo vieron como reto. Porque andabas profundo, ¿no? Recuerdo, el Interpol te estaba buscando. No, yo no estaba profundo. Bueno, según Interpol en ese momento. O sea, ellos te andaban buscando y de repente apareces y te entregas. Y dijeron, ah, bueno, como castigo agarramos a su hijo. Claro, porque yo fui a ver. O sea, yo fui y les dije, a ver, aquí estoy. ¿De qué me acusas? Yo no tengo nada que esconder. Dime de qué me acusas y te lo voy a aclarar. Entonces lo tomaron como un reto. Y dijeron, ah, sí, le voy a pegar en donde más duele. Pero te claro primero, yo no anduve profundo. Yo estaba en la Ciudad de México esperando a ver qué es lo que estaba pasando jurídicamente. Porque te digo, yo no sabía, oía por medios, oía por acá. Pero sí recuerdas, ¿no? Que el Interpol ellos habían emitido. Pues oía yo, pero yo nunca tuve un papel en mi mano que me dijera que yo estaba incriminado. No, yo estaba en México, tranquilo. No te escondiste. Ya que no. Y nunca me voy a esconder. Hasta que llegó el momento en que ya en los medios de comunicación nos enteramos de que había una orden de aprehensión. Ah, carajo. Pues no pudimos hacer nada jurídicamente. Yo voy y lo enfrento directamente. Entonces ellos sintieron ese reto. Y se van cobardemente en contra de mi hijo. Yo, jovencito, estudiante, nueve meses lo tuvieron. Se te hace justo nueve meses. Conmigo lo que quieran. Conmigo lo que quieran. Pero con mi familia no. Eso no se vale. ¿De quién vino la orden con otro hijo? No sé. Yo lo que sé es que ahí en ese momento se tomó la orden. Se tomó la decisión de que fueran por él. ¿Qué sentiste cuando supiste que tu hijo lo habían detenido? Porque tú sabías, después de la entrevista, sabías que te podían detener en ese momento. Era un riesgo. Sí, yo estaba consciente. Yo lo iba a enfrentar. Fue un tema muy difícil. O sea, se me derrubó el mundo. Yo creo que perdí conocimiento cuando me enteré que también le habían hecho eso a mi hijo. Fue un tema muy difícil. Yo estaba, iba listo a enfrentar eso el tiempo que fuera necesario para aclarar los temas que había que aclarar. Pero lo de él sí, no estaba nunca en mi mente. Nunca empecé que fueran a ser tan, perdóname la palabra, pero tan coches, de quererse en contra de la familia. Hasta eso, pues que son personas sin escrúpulos. Y dañar a un jovencito de esa forma, ir a recluirlo al altiplano con los criminales más peligrosos del país. Se me hizo el colmo. Y te lo tengo que decir, pues así me partió el alma, me partió el alma, me partió el corazón. Me deshizo, me deshizo, como te digo, el tema de él. Tal grado de que llegó un momento en el que ratificas que era una estrategia para quebrarme. Y sí me quebraron, la neta sí me quebraron. Porque a los meses llega la PGR con una oferta. Y me dice, si te declaras culpable de todos estos delitos, tu hijo va a salir. ¿Dónde firmo? Por supuesto que te firmo. Ahí se ve, ahorita con el tiempo se ve la profundidad de la corrupción de estas personas. Del abuso de poder, pues, o sea, no se vale. Este, yo estaba después, claro que sí. Claro que sí, con mucho gusto lo firmo. Pero mi hijo, si recuerdas, él trabajaba en el despacho de Lozano. Y pues los abogados ahí, pues eran sus amigos y lo iban a ver. También como parte de su defensa. Y un día llegan ahí a mi celda y me dicen, tu hijo te va a hablar. La firma iba a ser el viernes. Él tenía derecho a una llamada y me iba a hablar un miércoles. O sea. Y llega esta persona y dice, te va a hablar tu hijo. Claro, pues yo no había hablado con él en un chorro de tiempo, pues imagínate. Y este, llegó la hora y me dijo, pues imagínate oír la voz de tu hijo por primera vez en muchos meses. Este, pues después de saludarlo, este, saber que estaba bien. Este, me dice, oye papá, ya sé que quieren que firmes para que yo salga. Sí, hijo, le dije, yo voy a firmar. No me interesa, yo voy a firmar. No, papá, no, 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 no vas a firmar nada. Para mí es un honor estar aquí defendiendo a mi papá. Ay, carajo. Pues sí me movió mucho, ¿no? Y luego me dijo, este, si yo aguanto, tú también. Me dio una gran elección. Y no, no firmé. No firmé. Gracias a que él, este, pues mucho más fuerte que yo, ¿no? Y este, y seguimos combatiendo y seguimos luchando. Él, él, como todo un hombrecito, aguantó. Y las acusaciones, pues no pudieron, no pudieron sostenerse. Y a los meses se desisten de todo lo que le habían hecho a él, ¿no? Y sale mi hijo después de nueve meses. Así esa clase de baquetones eran. O sea, ¿cómo te presionan de esa forma lastimando a una persona inocente? Conmigo lo que quieran, como te digo. Y yo no tengo por qué, este, no enfrentar las cosas y ser juzgado. Yo me, cuando yo me decidí meterme al tema político, yo ya iba preparado para todo lo que quisieran decir de uno. A eso andamos. Pero los hijos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué con los hijos? Claro, si tú me dices si tienes rencor, pues claro que tengo rencor. Pues si ve lo que me hicieron, ve lo que le hicieron a él. Sería yo muy frío en no tener rencor. Lo que le hicieron a mis otros hijos, a Jaime, que tuvo que madurar para enfrentar a la familia, ver abogados, ayudar a su mamá. Hubo momentos hasta que mis hijos salieron de la escuela. Era muy fuerte la carga con la que estábamos viviendo, siendo perseguidos. O sea, no se vale con la familia. Como les dije, si yo no creyera lo que estoy diciendo, no me hubiera presentado. A lo mejor me hubieran agarrado por allá, no sé, tarde o temprano. Pero yo lo estoy haciendo de frente, así como estoy de frente a las cámaras, platicándote la verdad de las cosas, no lo que inventaron quienes ya se fueron. ¿Quién dio la orden? Te repito. ¿O tú tienes una estrategia de Estado, lo que me quieres decir, para ti y contra tu familia? Sí, fue una estrategia de Estado dirigido por el presidente Peña y administrado por la gobernadora Claudia Pablonich. ¿Tú ya no viste a la gobernadora? Se dijo que después habías visto a Claudia. Incluso se emparentaron en una boda, incluso. Es decir, que ella no fue, no, sí, no fue, no sé si fue, pero digo, qué difícil situación vaya, en el sentido de que todo lo que se dio después... Pues son horas muy chiquitos y al final de cuentas pues todos nos conocemos de alguna forma u otra, ¿no? ¿Tú ya no viste a la gobernadora? No, hace mucho que no la veo. Hace mucho que no la veo, este... No, no traigo muchas ganas. ¿Cuándo la viste? Hace mucho que no la veo. ¿Desde cuándo no la ves? Pues ya ni recuerdo, ya ni recuerdo. La verdad es que... Me estás preguntando en un momento en el que me acabas de hablar de los rencores, no creas que traigo muchas ganas de acordarme de eso. ¿Cómo sobrellevó la familia Padres Dagnino todo esto? Pues fue una forma muy difícil. Sí, nos hicieron mucho daño, Luis Alberto. Mucho daño, mucho daño. Yo creo que apenas estamos, pudiéramos decir, sanando. Fue un daño irreparable el que nos hicieron a todos. Imagínate, jovencitos en la escuela, niños en la escuela, todo lo que se dijo injustamente. Y si era algo que se tenía que decir, ¿por qué lo hacen de esa forma pública? Cuando yo gané amparos para que dejara de hablar la gobernadora de mí. Porque no tienen por qué estar ventilando temas jurídicos en el medio. Batallando económicamente, de muchas formas. Pero gracias, yo estoy bien y no estoy diciendo patinarme al piso, no me tiro al piso, yo voy a salir adelante y mis hijos saben trabajar y yo sé trabajar y yo no le necesito pedir nada a nadie. Yo voy a arreglar las cosas y yo voy a salir adelante y sé cómo hacerlo y siempre he sabido cómo hacerlo. Pasan momentos difíciles, sí, pero también momentos muy buenos. Entonces, no vamos a andar con eso. ¿Por qué llegó a ese nivel? ¿Por qué llegó a este nivel de enfrentamiento? Porque me la enfrenté a los poderes. Obvio, me queda claro que sí. Me queda claro que Peña Nieto, sí, pero ya después Sonora. Me refiero a Sonora. ¿Por qué terminó todo eso? Si tú me dices una cosa. Si me dices, ¿cómo le hago para que no me pase lo que te pasó a ti? En primer lugar, pues no seas gobernador. En segundo lugar, no te pelees con el presidente de la República. Tiene el bat, los guantes, la pelota, el umpire, tiene el cuadro, tiene todo. O sea, no te pelees. Y yo no me quería pelear, pues yo ya sabía las reglas del juego. Pero pues no me dejó otra. Pero es a nivel Sonora. Me queda claro que Peña Nieto, todo lo que dices, que ahorita. Pero a nivel Sonora, ¿por qué llegó ese escalón a ese nivel? A eso me refiero. Pues porque... Aquí ya Sonora, digo, ¿por qué se llegó la persecución a ese límite que me describes? Pues porque el pleito con el presidente y el pleito... Lo compraron aquí. Por supuesto, era una estrategia. Y le estaba dando más votos. Cada vez que Claudia Pabluís decía, los voy a meter a la cárcel a estos corruptos, le daba votos. Y ella estaba encendida y se creyó su mismo discurso. Y verás, sí que vamos a ir atrás de ellos y todo. Se lo creyó. Yo no sé. En ese momento, pues les daba votos. Pero conforme fue pasando el tiempo y no pudo comprobar nada, pues también le fue quitando votos. Y ve de qué nivel entrega el gobierno. O sea, pierde de una forma estrepitosa el Estado. Entonces, ella misma... Por eso es muy peligroso lo que tú haces y lo que tú hablas. Ella obviamente fue construyendo su veredicto. Es más, su 2015 que fue el mío, pues. Entonces, no te pelees con el presidente de la República y el gobernador del Estado no debe usar el poder para perseguir adversarios políticos. Debe respetarse el debido proceso. Debe respetarse la presunción de inocencia. Y ella no lo hizo. Crió una fiscalía inconstitucional. Nos persiguió a través de todos los medios. Yo tengo amigos que traen temas donde ya están solventados y se los siguen judicializando. ¿Y qué opinas? Mira, hay un tema. Un compañero de nosotros está en la cárcel porque no puso en la declaración patrimonial un carro. ¿Cuál sea la declaración? ¡Cárcel! ¿Quién es? Hugo González. Y no se vale lo que le están haciendo. No se vale. O sea, nomás te digo eso. O sea, cárcel. Porque no pusiste un carro en tu declaración patrimonial y luego lo puso y lo... Por eso, Padre... Cuando se dice que es una sanción administrativa, eso pues. O sea, lo que yo te quiero decir es no podemos permitir eso. Pero no podemos permitir eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.